Las mujeres son todo en la vida Que no quiere ese precioso ser Que nos llena el alma de alegría Y sin ellas no sabríamos qué hacer Con su amor nos embriagan de ternura Con sus besos de dicha y de placer Que en ocasiones nos llenan de amargura Así son las mujeres que le vamos a hacer Yo quisiera entender a las mujeres Para amarlas sin tener que sufrir Sus caprichos son los que no hieren Pero por ellas que no se atreve a sufrir Las amamos con amor profundo La que vamos en el corazón Porque Dios muy bella las hizo Y para nosotros son una ilusión Con su amor nos embriagan de ternura Con sus besos de dicha y de placer En ocasiones nos llenan de amargura Así son las mujeres que le vamos a hacer Yo quisiera entender a las mujeres Para amarlas sin tener que sufrir Sus caprichos son los que no hieren Pero por ellas que no se atreve a sufrir Con sufrir Sin tener que sufrir